Era nuestra canción, Mía y de Betty. ¿Por qué creó en ti más de lo que creó en mí? ¿Por qué? Que amo, que amo, tu amor más difícil de entender. Y te amo, 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 me pregunto si lo pueden ver. Este amor me podría matar, pero la tragedia nunca puede faltar.